El partido de Alcón, Río de Portura, en este estadio, en la victoria, 1x0, 9x0, este es una cosa, se hace una definición, que viene la mujer, Juan Pato, el equipo de Congreso, si uno falla, Juan Pato, la voz de por parte de Alcón, todo distancia, Juan Pato, Juan Pato, al ser... ¡Bien! ¡Vayan! ¡Vamos, garazos! ¡Bien! 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 ¡Bien, muchas sumares! ¡Vamos! ¡A la final! ¡A la final, carajo! ¡Vamos! ¡Combinan! ¡Bien, coche suave!